¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Aquí estamos en L.A., en la ciudad de Los Angels, la ciudad de Los Ángeles, California, donde el día de hoy ha hablado ya Javier Aguirre con los medios de comunicación, ya no apresurado como ayer, que parecía que tenía diarrea o tenía un problema fuerte o un problema físico, un problema de salud o un problema de actitud, porque llegó disparado, como Forrest Gump, corre, Forrest, corre, corre, Forrest, corre. Así era Javier Aguirre ayer cuando llegó al hotel de concentración de la Selección Nacional Mexicana. Señoras y señores, a Javier Aguirre lo han traído para ganar, no para ser dicharrachero, no para tener buen humor con los periodistas ni con los futbolistas, no, lo han traído para ganar. Y no podemos perder ese punto del foco importante que es la llegada del tercer técnico, el A era de Juan Carlos Rodríguez Vaz. Tercer técnico, ¿eh? Tercer técnico, ¿y cuánto lleva Juan Carlos Rodríguez? Lleva un año, año y meses en la Federación Mexicana de Fútbol. Gastan millones de dólares, lanzan mensajes inocuos, lanzan filtraciones estúpidas para tratar de desviar la atención de lo que realmente importa en el fútbol. En el fútbol lo que se importa y lo que es importante, lo que realmente trasciende es la victoria. Algo que México ha dejado de hacer. México ha dejado de ganar, México ha dejado de producir futbolistas, México ha dejado de tener evolución en su fútbol. México ha tenido muchos, pero muchos problemas, muchísimos problemas futbolísticos. Nadie habla de eso. Hablan de un fondo de inversión de 1.200 millones de dólares. Hablan de que ya nos vamos de Zoom. No, es que Zoom nos está haciendo idiotas. Es que a esos idiotas les dan 3 millones de dólares por partido. Es que no va a haber, vamos a traer a la UDG y a la Atlanta, a la primera división. No, es que ya no va a haber descenso. Es que ya no va a haber multipropiedad. ¿Y quién carajos habla de fútbol? ¿Quién carajos habla de evolucionar el fútbol mexicano? El regresar a ganar. Nueva Zelanda no es un parámetro. Nueva Zelanda se juega en rugby. Nueva Zelanda no puede ser una prueba para Javier Aguirre. La prueba para Javier Aguirre va a ser la primera Nations League que va a jugar. Que va a ser en noviembre. No va a ser, incluso ni Estados Unidos en Guadalajara. Es más, si yo soy el técnico de Estados Unidos, el señor Pochettino, yo llevaría a los suplentes de los suplentes. Minimizaría el partido. Déjense lo que lo gane México. No pasa nada. Y nos vemos en el Final Four. Ahí sí. Donde México ha perdido dos consecutivos. Donde México no ha ganado. Donde México no sabe ganar. Para eso trajeron a Javier Aguirre. No para que salga corriendo si tiene diarrea. No para ser dicharrachero. No para hacer conferencias agradables. No, no, no. No para bajarse la gorra. No. Los trajeron para ganar. Iniciamos Chain Reaction aquí en L.A. Vamos a volver después de este mensaje de Fumaro Local Station. Muchas gracias. Lo peor que se me viene a la cabeza, a la mente, es ilusión. Tengo muchísima ilusión. Nunca la he perdido. La selección es esto, mi casa. Cada vez que vengo yo con mucha ilusión. La selección es algo que es tu país, es tu bandera, es tu patria. Y de verdad vengo con ilusión renovada. A pesar de la edad, a pesar de tantos años. Lo comentaba ahora con Natalí que entre jugador, ayudante, entrador y entrenador, no sé cuántos cientos de partidos llevo en selección. Y nunca se me va a quitar la ilusión. Nunca, nunca, nunca. Estoy feliz de estar aquí. Estamos con un 4-2-3-1. Esa es un poco la idea. Me gusta mucho el 4-3-3 porque tenemos gente importante por fuera. Estoy buscando ahí si hay alguna posibilidad de jugar con un media punta detrás del punta. La línea de 4 en el fondo yo creo que se adecua más a los jugadores que tenemos. La gran ventaja de la selección, Mauricio, la he repetido mil veces, que si no te gusta Juan, viene Pedro. Entonces, a Pedro viene Luis, a Luis viene Antonio. Y si ninguno te convence, pues tienes que cambiar el sistema. Pero realmente esto, mañana pensamos saber con dos contenciones, uno delante de ellos, con gente por fuera. Intentaremos esto, a ver cómo se sienten los jugadores. El objetivo nuestro es tratar de sacar el mejor provecho a los jugadores que tenemos. Estamos de regreso, señoras y señores. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. A la hora que nos vea. A la hora que nos vea, a la hora que disfrute. Qué buena camisa traes. Una camisa de lino. ¿Por qué hace 38 grados? Sí. Oye, ¿qué pasa en Los Ángeles? ¿Por qué tanto calor? Más calurosos. Ojalá no vaya a temblar. No, 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 no me eches la sal. ¿Qué? ¿Por qué? Pues es septiembre. Pero no es México. Ah. Bueno, ayer hubo un microsismo, hay que estar atentos. No, hay una zona sísmica. Sí, hay una falla. Hay una película, terremoto. Bueno, sí, obviamente. La falla de San Ángel. Digo, la falla de San Andrés, ¿no? San Andrés, sí. Sí, pero en Palo Alto, en Palo Alto, en Rancho, aquí lo tengo, mira. A ver. A ver si los pueden poner las imágenes, el buen Abraham, que me las mandó en la mañana. ¿Qué pasó? Es en Rancho Palos Verdes. Ajá. Hay una alerta verdaderamente terrible. Ve lo que está pasando, que lo estamos viendo en pantalla. Hay una falla terrible. Está cuarteando el... ¿A cuánto está? A una hora y media de aquí. Ándale. Sí, es una zona sísmica, es una zona... Pero, oye, pero aquí todos los edificios están construidos para evitar sismos, ¿no? No sé, ¿qué es evitar sismos? O sea, que haya daños estructurales. Pues bueno, ahí ya quedó claro. Yo imagino que sí, pero bueno, pues si hay un terremoto de nueve grados... Ah, no, eso sí. ¿Has visto las películas de los terremotos acá en...? Sí, ya mejor hablemos de fútbol, ¿no? ¿Por qué te da miedo? No tolero los terremotos. Diga, también me gusta... Ni yo, ¿no? O sea, pero sí me gusta ver películas también de los secuestros de aviones. A ver. Hay una muy buena que te voy a recomendar. No, no. Sí. No, no. Una serie hindú, india, que la grabaron en Jordán, del secuestro de un avión. Si yo todo lo que no es en inglés o en español, España y mexicano, no lo veo. Muy buena serie, videoserie. Cuando vi la del juego del calamar, ¿cómo se llama? Ajá, a mí no la he visto, la verdad. Le tuve que poner en doblaje porque no podía oír a los coreanos. O sea, no, 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 no. Esta es más... Dígate que... No me engancha, pues. Está tan buena la serie que no viene doblada, este... Viene en su idioma original... ¿Viene desdoblada? Viene doblada. Ah, porque sí viene desdoblada. Pero bueno, ya platicaremos de eso más adelante. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, con dolor de costilla, no sé por qué. ¿Cómo vas? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Va bien, va bien. ¿Vamos a hablar o no? No, es que te vi en muchos espacios donde colaboras que ahora resulta que le haces olas, olas, loas a David Feitelson, que ya eres el admirador de David Feitelson. O sea, que es tu guía. Es del guía periodístico de todo México, ¿no? A ver, yo no. O sea, reconozco que es un... Porque se la pasan hablando. O sea, si dice, ay, me tiré un... Dime decir una vulgaridad. No, no se puede hoy. Pero podría, no sé, si dice... Si la selección mexicana va a jugar de morado. Y todo eso. No, David Feitelson dice que México va a jugar de Barney. Y después, no, esto lo retoma récord, lo retoma el universal, lo retoma esto. De verdad, que tengan reporteros estos medios. Yo lo que voy a decir, pero es que hoy vivimos en ese mundo que es parte del famoso click. El paralelismo... Estamos, somos esclavos del click, lamentablemente, y está en peligro de extinción. Puedo tomar un poco de... Sí, agua mineralizada y azucarada. Y eso es... No hay en México esto, por eso puedo anunciar. Mira, lo que dijo ayer en nuestra empresa hermana, MBC Radio, que ahí lo dice, ¿no? En su programa de radio. Ni tan hermanos, porque nunca los han querido, ¿eh? Ah, bueno, pues ya que nos contraten. Somos más baratos que ellos y damos más rating, ¿eh? Este... Y sí, somos reporteros. Comenta, yo, ¿en qué diciendo? ¿En qué es muy fácil decir? O sea, ahí es cuando debe de haber una responsabilidad periodística. Es que metieron mujeres. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Porque no ha dicho... A esta hora que estamos grabando, el programa no lo dijo. Este tipo de personajes... ¿Quién es el gran error? Yo te lo digo sinceramente. Este tipo de personajes, con tal de ganar audiencia barata, porque es audiencia barata, y crear polémica barata y absurda, se dicen muchas brutalidades. El diario Esto... Porque hay que... Es un refriteo eso, ¿no? Exacto. O sea, primero vamos hacia atrás, ¿no? En retrospectiva. El diario Esto, cuando empieza la Copa América, o a mitad de la Copa América, no recuerdo, publican que había habido un desorden en la concentración en San Diego. No fue en la Copa América. San Diego no fue sede de la Copa América. No. Dego, nada, para que lo sepan, ¿no? Ahí hubo... Fue la concentración previa. Fue la concentración previa, que de hecho, jugadores como Alexis Vega, Santiago Jiménez, se fueron a Tijuana a comer birria, ¿te acuerdas? Claro. Sí, sí, sí. Y que fueron fotografías, fueron multicriticados. Dicen que en esa concentración hubo una fiestecilla. O sea, ¿sabes qué? ¿Y eso qué? Ajá. Estaban en su tiempo libre. Yo te hice una cosa. ¿Qué? O sea, eso fue que... Por eso México perdió. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo la lista del súper? No, es que estoy viendo el buen colega, Sergio Dib, también le metió... O sea, es qué credibilidad tienes cuando dices una cosa y haces otra. Yo por eso tampoco le pondría tanta atención. No, no. Y avancemos, ¿no? O sea, no nada más si dicen... Decía un maestro del periodismo, le mando un fuerte abrazo a Carlos Mariel, el que generaliza, absuelve. Exactamente. Entonces, a ver, ¿quiénes son? Fue Juan Pérez, ¿cuántas mujeres? A ver, cuando nosotros dimos el reporte, porque nosotros lo dimos, porque lo vimos. A de Morristown, tú lo diste. Y tú lo viste con tus colegas. Entonces, diría, veas con nuestros compañeros de TV Azteca. Pues sí, son tus compañeros. Míos son buenos amigos. Con mis compañeros. Ahí sí. Con mis compañeros. Pero veas qué diría con nuestros compañeros de TV Azteca. Sí, porque... ¿Veas trabajo en Azteca? No, no, no. Pero, a ver, con mis compañeros, obviamente, que lo vimos con nuestros propios ojos, junto con Abraham Guerrero, que él estaba en el lobby del hotel. Junto con Enrique Martínez, que estaba ahí también. Buen amigo, Enrique Martínez Villar. Y vimos perfectamente que llegaron unas mujeres a una reservación para Javier Hernández. Junto. Ahí está. Documentado. Acá no es tirar nada más otra vez. O sea, en verdad, tenemos que también tener respeto al oficio. Ahora, yo entiendo esto. Mira, es que esto me gustó mucho de Sergio Dib. Y no estoy haciendo porque lo recuperó muy bien. ¿Cuándo entenderán los comentaristas y periodistas de Televisa que ellos no tienen credibilidad cuando se trata de América? Su sueldo sale del mismo bolsillo que le paga a los futbolistas, entrenador de América. Hay un evidente conflicto de intereses. Vamos a hablar de cosas más importantes. Vamos a ir a una pausa. Vamos a escuchar a Javier Aguirre. Vamos a ir a publicidad. Vamos a ver el mal, hermano. Pasado, hermano. Es que me cayó pesado, hermano. Me cayó pesado el whisky. Traía el whisky. El whisky cae pesado. El whisky lo cae pesado. Yo soy whisquero. No, depende. Por ejemplo, bueno, después de la pausa te platico cómo debes aprender a tomar el whisky. Con la boca. Te voy a enseñar, no, pero cómo debes de arrancar. Oye, estamos en un paraíso. Vean, toda la gente viene en traje de baño. Están felices. Están en el cancha de básquetbol. Nosotros trabajando. Family. Sí, estamos trabajando. Familia. Bueno, vamos a una pausa. ¿Sabes cómo lo tomas, el whisky? ¿Cómo? ¿Empiezas? Es que es comercial, no regresando en esto, no lo puedo decir. Bueno, regresamos. Yo quiero ambos partidos poner a los mejores jugadores, a los que mejor estén. No tengo compromiso con nadie, tampoco se los he dicho a los jugadores. Si puedo repetir el cuadro, si hago ocho o diez cambios de uno a otro, me da igual. Es la selección nacional y lo que pide la afición es identificarse con su equipo. Y eso es lo que intentaremos hacer. Que la gente salga de aquí, salga de las orgullosas de lo que vio, de que vio a sus compatriotas ahí romperse el alma en el campo de juego. Si es con los 11, será así, no me importa. Y si son con, de los 26, usar a 24, a 21, a 16, me da igual. Yo sí que quiero poner a los mejores, los que yo sienta que están bien. Conozco a todos, realmente, como les he dicho, tienen que disfrutar venir a la selección nacional. Debe ser un orgullo estar en la selección nacional. Aunque no juegues, ya entrenar con la selección nacional, portar este escudo, esta camiseta, defender a tu país. Aunque sean partidos de preparación como estos, eso es lo que yo quiero que ellos sientan. Una enorme responsabilidad y una enorme ilusión de estar aquí en esta selección. Este llamado, este regreso, así es como, bueno, se hace justicia, gente, Martín. ¿Así lo ves? Bueno, no sé si justicia, ¿no? Al final de cuentas, en todas las situaciones, uno no decide, deciden los entrenadores. Y, bueno, en esta ocasión le tocó a otra persona decidir. Nosotros acatar órdenes, estar ahí cuando nos toque estar y, si no, apoyar desde donde estuviésemos, ¿no? Estar acá, repito de nuevo, es estar muy feliz. Estoy muy contento de regresar, de poder aportar desde donde me toque. Y, bueno, esperamos hacer un muy buen papel para estar queridos contentos de aquí también. Bueno, señor, señor, estados de regreso. Habló Javier Aguirre. ¿Cómo lo sentiste? Impresionado. Pero dicen que torrean conmigo cuando digo que hay nerviosismo. Yo, sabes que no es feliz en la selección mexicana, Javier. Yo creo que nadie es feliz en la selección mexicana. Cuando van al cajero automático y ven su saldo, ahí sí son felices. Pero antes no son felices. O sea, el entorno los acaba. A ver, Javier Aguirre ya estuvo dos etapas. O sea, no es un bicho nuevo en esto. No es algo novedoso para él. A mí me parece que todo lo que dijo en aquel programa de Televisa en la Copa del Mundo de Qatar, pues hoy es un enemigo, sus propias palabras de él, ¿eh? Sí. Fue verdaderamente esclavo de sus palabras. ¿Por qué, mano? No, porque decía, a ver, Zoom no sirve para nada. Tenemos que quitar sus partidos. Y tenemos que hacer con jóvenes, y tenemos que hacer con otro. Y hoy está ahí el preámbulo contra Nueva Zelanda. Mira, yo lo único que le tengo que agradecer, y ayer vemos las imágenes, que al final se termina viralizando esta imagen de corriendo que casi choca, se lleva ahí a parte del equipo de comunicación. Pero entró rapidísimo. Ya lo explicó. Pero a lo que yo voy es que en la anterior etapa con Jimmy Lozano, y eso hay que agradecerle a Javier, venía hasta el perico en el autobús, traían a todos arriba del autobús, y te consta, ¿te acuerdas? En Honduras, cuando pierden, entraba hasta la gente del área comercial a las charlas con el entrenador. Aquí ya Javier. Ah, no sé, sí, no sé si hayan entrado, ¿no? Ahí estuvimos tú y yo en Honduras, ¿te acuerdas? No, pero no sé si hoy ya entraron o no entraron. Ah, no, 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 ya eso ya no. Bueno, sí, sí entraba una gran cantidad de personas a las concentraciones, viajaban, estaban en el mismo hotel. Sí era como una costumbre ver eso. Mal hábito. A ver, yo no fui al hotel de concentración, no entré, pero ¿estaban las familias o no? No, a ver, yo no creo, y él porque habla de él, y por eso, no creo que Silvia, su señora de Javier, esté acá. Por ejemplo, te apuesto a que no. Meto las manos al fuego por Javier que no, porque es un profesional. Pero ¿por qué tendría que estar en las cosas al entrar? No, porque así pasaba con Jimmy, y bajaban, su esposa de Jimmy iba a los partidos y estaba ahí. Bueno, que vayan a los partidos, no tiene nada de malo. Pero Javier es de la vieja guardia, y eso hay que agradecerle. Yo sé que tú tienes, ojalá algún día puedas sentarte con Javier y platicar y decirle, no, mano, yo también soy español, mano, así te dicen el vasco, yo soy el madrileño, mano. Y así ya, y tú eres un crítico desde que te conozco de Javier, y eso que yo te conseguí una entrevista, ya se te olvidó ahí en un hotel al lado del World Trade Center, te conseguí una entrevista con Javier Aguirre, lo entrevistaste. Sí, ¿eso qué? Pero entonces, ¿por qué lo odias? Yo no odio a nadie, o sea, a ver, ahí está la estupidez, yo no odio a nadie. Yo nada más fui crítico de su etapa cuando fue seleccionador nacional, en el 2002, cuando tuvo la oportunidad histórica México de llegar a los cuartos de final contra un Estados Unidos bastante pobre de nivel, y cuando fue al Mundial de Sudáfrica, también me pareció muy ingrata la actitud de un entrenador de fútbol previo a unos octavos de final. Yo sí admiro a Javier Aguirre, tengo que confesarlo. Javier, pidele un autógrafo. No, 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 a ver, yo no me tomo fotos con jugadores ni con entrenadores, yo no me tomo fotos con periodistas, como tú, como José Ramón, como Benedetto. Si tú vas a tomar fotos, está bien, o sea, si eres un cazautógrafo y vienes a esto para que te firmen playeras, para después venderlas en memorabilia, eso es tu problema, a mí no es mi pedo, la neta. ¿Le puedo mandar un mensaje a Javier Aguirre? ¿Que lo escribí? ¿Aquí lo tengo? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, si quieres. Javier, me dirijo a ti, sí, a ti, Javier Aguirre Ona India. Tú porque eres el único entrenador que puede hacer algo para rescatar a esta generación que se ha perdido, a esta generación que ha estado tan cercana del fracaso y que en los últimos tiempos nos ha inspirado más que el podrido aire de la derrota. Claro que sí, no nos falles porque tú eres un entrenador que a lo largo de toda su carrera ha demostrado tener un profesionalismo intacto, una coherencia entre lo que dice y lo que sucede en la cancha. Eres el entrenador con mayor oficio en la historia del fútbol mexicano y eso te ha llevado a construir una carrera fantástica en Europa y ser tan reconocido en España. Javier, Javier, tú sabes que eres la solución a esta crisis del fútbol mexicano. Tú has sido el gran rescatista de la selección durante dos procesos, tu experiencia, tu capacidad. Está demostrada en la élite del fútbol mundial, en la élite. Ayúdanos, Javier. Ayúdanos a demostrar que sí, se puede. Ayúdanos a que ese jueves 11 de junio del 2026 en la cancha del renovado Estadio Azteca ayudes a vibrar a más de 130 millones de mexicanos. Javier, ponemos en tus manos el fútbol mexicano. No nos falles. ¿Qué? ¿Te quedaste sin palabras? ¿O usted quiere llorar? ¿Pues yo quieres llorar? ¿Por qué? ¿Por qué, cabrón? ¿Qué mensaje tan emotivo para Javier? No, no, no quiero llorar. Quiero llorar del coraje. ¿Por qué? Porque un periodista... ¿Un periodista qué? No puede hacer eso. Claro que sí. Sí, se está calentando todo. Sí, estamos... Es una cosa terrible. ¿Por qué no? Yo no soy porrista. Estoy expresando lo que siento por Javier Aguirre. No, no, no. Tú lloraste cuando aquí en el verano ganó la selección España y ahí está grabado. Sí, pero... A ver, ¿y? Yo soy mexicano. Sí, pero... Ponemos el destino en las manos de Javier. El 11 de junio yo no sé si va a llegar Javier Aguirre. Yo confío que sí. ¿Y si pierdan la Nations League y la Copa Oro? No va a pasar eso. Acuérdate de mí. Bueno, la Copa Oro, si vienen los grandes, tiene que ser semifinalista. Pero bueno. Ah, y a ver si pasa la ronda de grupos. Exactamente. Bueno, estamos aquí viendo cómo hay contenido. Ahora sí te voy a explicar, mano. A ver. A lo del whisky, pero córrele que es un chico. A ver, ahí va, rápido. A las 6 de la tarde, así es como se tiene... Voy a hacer un gol y ojalá Juan el Caminante nos mande algo. ¿No? Johnny Walker. Sí. Mira, Celsius también, que ya llega a México, Celsius. Ahí te va. A las 6 de la tarde empiezas con una etiqueta roja. Ok. Como eso de las 6 de la tarde. 6-3, etiqueta negra. A las 7. 7, etiqueta azul. Exactamente. Pero es que tú sabes... 6-25, guacareas. Tú sabes que el etiqueta azul, como dice Alfio Basile, es un elicio. Alfio Basile tiene esa voz. Sí, la ves cómo tiene la voz. ¿Por el whisky? Por el whisky. Él toma así, 6 de la tarde, etiqueta roja, 8 de la noche, etiqueta negra. Y a las 10 se va a dormir con la etiqueta azul. Con el elicio, dice él. Bueno, cuando se puede. Son los alcohólicos. No, no. No estamos invitando, pero ahí está. Es más, habrán producción. Antes de ir a corte, pongan ese video de Alfio Basile. Ahí va. Vamos a verlo. Whisky o champaño. Whisky. Whisky. La última vez que te escabiaste, mal. Nunca me escabió. Tengo un aguante. Siempre un caballero. Sí, no tengo dudas. Nunca manejaba... No desgrupo, eh. Ajá. Tengo aguante. Pero tenés, claro. Podemos estar un día más alegre que otro, pero nunca me llevan ahí a casa. ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Sí. ¿Y ese es el que tenés vos? ¿Vos? Toma la mañana jamás te va a agarrar acidez, ni gastritis, ni nada, la originalidad. Así vale la botella. ¿Cuánto vale? Vale como cinco gambas verdes. Ajá. Y cuando te toca, por ejemplo, que te convidan en un lugar humildón y te aparece un... Un criador de ese. Yo tomo también, yo tomo. Si es un amigo, si es una... Entonces te mata. Te agarras una gastritis que ya no puedes ir a tu casa. Pero hay que tomarlo con ese amigo. Aunque venga. Ya no hay intrusos. Los Clippers se han mudado de la arena donde los Lakers juegan. Y es por eso que Kobe Bryant eternamente estará aquí. Y en este paseo, un paseo de la fama histórico, con Irving El Magic Johnson, Jerry West y muchos más. Karine Abdul-Jabbar, que han estado presentes en la historia del equipo californiano. Y no solamente ellos, también reconocimiento a los jugadores de hockey del LA Kings. Y por supuesto, a los comentaristas y narradores de estos equipos. Bueno, pero además hacen un reconocimiento, por ejemplo, a Bob Miller, que fue voz de LA Kings. A los narradores de los Lakers. Y por supuesto, a la gente de hockey, como Dustin Brown. El primer jugador del LA Kings en levantar una Copa Stanley de hockey. Recordarlos. Y que hace que los honores a Kobe Bryant estén presentes eternamente. La estatua de Gianna Bryant y Kobe Bryant. La hija que te viene era una gran promesa para el baloncesto. Y que está ya también aquí. En el pasillo de honor de la Crypto Arena. Y así estará siempre. Kobe Bryant junto a Erin, el Magic Johnson. Junto a Jerry West. Junto a los comentaristas, locutores de las Lakers, de Los Ángeles. Y gente del deporte. Fue inspirada en la noche aquella, cuando los Raptors de Toronto, cuando anotó 81 puntos. El segundo mejor récord de la historia de la NBA, después de Will Chamberlain, cuando le anotó 100 puntos. Allá en los años 60. Esta fue la estampa del Bamba, aquella noche, cuando derrotaron, obviamente, a los Raptors de Toronto. Y en otro lado del centro de Los Ángeles, ya la pasión por la selección azteca está presente. ¿Cuánto vale la de Kobe? 80 dólares. 80 dólares. ¿No hay de la selección mexicana? ¿De la selección mexicana de fútbol no hay? La piratería de todo su esplendor, desde Kobe Bryant con Estados Unidos. Kobe Bryant con la universidad. Y bueno, Kobe Bryant, por supuesto, con los Lakers. Oye, ¿qué se vende más? ¿Lo de Kobe Bryant o cosas de la selección mexicana de fútbol? Creo que ambas se venden bien. ¿Pero cuándo empiezas con la selección? Porque veo puros gorritos de los Rams y de los Eagles y de los Steelers. Ajá. Esta tengo ahorita, pero sí las cosas de México. Se venden mucho los gorros, sombreros. Y en cuanto vendes cada camisa de la selección? Las camisas, las aplicas están como a 25 dólares. 25 dólares. 25 dólares. Respecto a la original, vale $150, $120. ¿Y vas a ir a Pasadena? Pasadena voy a ir mañana. Ajá. No, el sábado. El sábado voy a ir a Pasadena, sí. Voy a llevar banderas, playeras y sombreros. ¿Y cuándo vendes una bandera? Una bandera, la grande cuesta $10 dólares, las pequeñas cuesta $7 dólares, los llaveros de México también cuestan $5 dólares, cucheras también. O sea, explotas al paisano, compadre. Ajá, sí. Ahí vamos a... Jajajajaja. ¿Sí? Bueno, mira, ¿esa de quién es? De los lakes, de Pittsburgh. Esta es la mayoría de los lakes, pero esa es de la médica, de la médica, de la médica. Está bueno. Y eso es de mal de ojo, ¿de quién son? ¿De Cusú? ¿O qué? Para que se les... De mal de ojo, este... Para las chivas. Para las chivas. Las chivas. Jajajaja. Jajajaja. Bueno, dale ya. Jajajaja. Mi familia. Yo los amo y por ello doy la vida. Una especial niña. Mis abuelos que me cuidan desde arriba. Y así suena Ramiro LR Porque me gustó un corrido Puede ser bueno porque hay otra chance, ¿no? De que podamos ver para poder ir al mundial, ¿verdad? ¿Le gusta que Javier Aguirre sea el nuevo entrenador? Es que a veces pienso que no tiene que ver con eso Sino con todo lo que no se está haciendo para la dirección mexicana Ya ves que tiene que ser un trabajo de los jamás, de los chicos No creo que sea nada más de cambiar del sector técnico que puede ser Gracias, gracias por continuar con nosotros Gran día para la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de París 2024 Y quién mejor que este chico maravilla Que es más, nos han informado que oficialmente quiere dejar de ser Galindo Está viendo oficialmente para adoptar el nombre Velázquez de León Está en eso, está peleando por ser Velázquez de León Alfonso Galindo con todo lo que pasó hoy Gran día, tres medallas extraordinarias para la delegación mexicana Qué gusto saludarnos amigos de Reacción en Cadena Poncho Galindo De este lado vamos con la información de los Juegos Paralímpicos Gran viernes para la delegación mexicana Porque consiguen tres preseas y se acercan a ese objetivo Que hemos puesto en claro desde un principio Son 20 medallas Tienen dos días todavía más para conseguir 15 medallas Y llegar a ese 5 medallas mejor dicho Y llegar a ese objetivo de 20 porque actualmente tienen 15 Vamos a hablar sobre eso, sobre el dominio de China en el medallero Y también sobre Gran Bretaña que ya llegó a 100 preciadas Pero sigue muy, pero muy abajo de la delegación asiática Empezamos con toda la actividad de los atletas mexicanos La primera presea que se consiguió en el día Fue por parte de Edgar Fuentes Edgar Fuentes que estuvo participando en el lanzamiento de jabalina F54 Y que termina lanzando 30.53 metros Suficiente de esa marca para ganar la medalla de plata Para darle a la delegación mexicana su decimatercera medalla En estos Juegos Paralímpicos Y también para ganar su primera medalla paralímpica en la historia Gran esfuerzo por parte del atleta Y también la medalla con más prestigio que se consiguió en el día Porque otra vez no hubo medallas de oro Y ojalá se pueda mínimo tener una más en los últimos dos días Las otras dos medallas fueron de bronce Pero aun así hay que tocar especificamente el tema de Amalia Pérez Que ganó justamente esta presea de tercer lugar Esta medalla de bronce En el para powerlifting de 61 kilogramos Terminó ella alzando 130 kilogramos Y así gana su séptima presea paralímpica en la historia Ha ido a 7 Juegos Paralímpicos Y ha ganado 7 medallas En lo que a mi me parece Que es una de las mejores atletas en la historia de nuestro país Y una de las mejores para atletas en la historia Porque además El único sazón triste Que tiene esta medalla Que a ver yo creo que nunca hay un sazón triste Cuando te puedes colgar una presea en unos Juegos Olímpicos O Paralímpicos en este caso Pero el único sazón triste Para ella es que Se rompe una racha En donde desde Beijing 2008 Ella había conseguido siempre la medalla de oro Es decir Beijing 2008 Londres 2012 Rio 2016 Y Tokyo 2020 En el 2021 Eso es lo único malo Que baja ya su lugar En el ranking Pero ya también posiblemente en sus últimos juegos O en una de sus últimas ediciones Pero sigue siendo orgullo Mexicano Amalia Pérez Y la última medalla del día Se consiguió en la paranatación Con Jesús Gutiérrez Que gana la medalla de bronce En los 400 metros libres S6 Y también se lleva así La tercera medalla Para la delegación mexicana En el día Y terminan cerrando así Con 15 preseas En total Son el lugar número 28 Del medallero Ojo Una sola medalla De oro Nos pondría por encima de Israel Y de Hungría Que en el total Tienen 10 y 11 Y tienen también Menos medallas De plata Dos medallas De oro Nos pondría también Por encima de Turquía Argelia Cuba Y Bélgica Así que Hay que cerrar con todo Esta delegación mexicana Para conseguir mínimo Esas 5 medallas Que están en el pronóstico Y también Seguir escalando lugares En el medallero ¿Quién lo controla hasta el momento? La pregunta es absurda Porque desde el primer día Lo ha controlado China El medallero para el álbico La República Popular de China Que ahora su objetivo Será en estos últimos días Llegar a las 200 medallas Y no suena descabellado Tiene 188 en total Tienen 83 medallas De oro 64 de bronce Y 41 Digo 64 de plata Y 41 de bronce 188 en total Gran Bretaña Ya logra ser la segunda delegación En conseguir las 100 medallas Y son segundo lugar del medallero Sí, 100 medallas Con 24 de bronce Con 34 de plata Pero escuchen la diferencia abismal En el oro Que es el criterio Para tener el primer lugar Entre China y Gran Bretaña China tiene 83 de oro Y Gran Bretaña Tiene 42 de oro Son 41 medallas De diferencia Es un mundo Y después Ya están los Estados Unidos Con sus 31 medallas Con 36 de plata 19 de bronce 86 Posiblemente Siendo La tercera Y última delegación Que podría Aspirar A las 100 medallas Y eso En un hipotético Caso Cambian ahora Las posiciones Entre 4 y 7 Del medallero Porque Países Bajos Sigue sorprendiendo Ya tiene 24 oros 14 platas Y 10 bronces Y Se le despega A Italia Por 4 medallas De oro Italia Que no lo habíamos mencionado Tanto Hoy termina En el medallero En la quinta posición Con 20 oros 13 platas Y 30 bronces Después de Sigue a Francia El anfitrión Sale en el top 5 Con 17 oros 24 platas Y 24 bronces Y más abajo Está Brasil Brasil estancado Porque Necesita Oros Y platas Ya no más Bronces Tiene 17 oros 22 platas 31 bronce Y 70 En total Dentro del top 7 Así marchan las cosas En los Juegos Paralímpicos Amigos de Reacción en Cadena Ojo Último Fin De semana De los Juegos Paralímpicos Y aquí estaríamos hablando De cómo termina La delegación mexicana Pásenla bien Gracias 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 Mi querido Alfonso Galindo Con tu reporte Extraordinario Y de aquí De los Paralímpicos Vamos A analizar Con uno de los Herederos Del imperio maya Jesús May Castellanos De Abolengo De esa Raza de Alcurnia Como lo es Los hermanos mayas De ahí viene De Meritito Mérida Viene nuestro Jesús May Para platicarnos Qué está pasando En la serie Del Rey Vaya paliza Que le pusieron ayer A los sultanes De Monterrey 17 carreras A cero Sí Vamos a escuchar A Jesús May Y también Qué dicen los managers Adelante Jesús Hola hola Cómo están amigos Qué placer Saludarlos Para darles la información De todo lo que está pasando En la serie Del Rey De la Liga Mexicana De Béisbol De nueva cuenta En el segundo compromiso De esta serie Los Diablos Rojos Del México Volvieron a derrotar A los sultanes De Monterrey Y lo hicieron De una manera Muy cómoda De una manera Muy amplia Y de una manera Contundente 17 carreras A cero La victoria De la novena De los pingos Sobre la novena Regiomontana Una tremenda crisis La que está atravesando En estos dos Primeros compromisos El equipo de los sultanes Porque ya van dos Derrotas consecutivas Contra los diablos Pero además De qué manera En este partido Fueron 17 carreras Las que concedió El equipo regiomontano Y en el primer duelo De la serie Permitieron 14 En contra de los pingos Así que es un momento Crítico El que está viviendo El equipo de los sultanes Por otro lado Todo lo contrario Con los diablos rojos Que siguen mostrando Ese poder ofensivo Que tienen 17 carreras Aprovechando Su localía Gran ambientazo El que se vivió En el estadio Alfredo Harpelú Para los dos primeros Compromisos de esta serie Resaltar por supuesto También el gran picheo Que está teniendo El equipo de los escarlatas Con Eric Leal Que lució formidable Y también resaltar El gran trabajo De Julián Ornelas Que consiguió Dos home run En este segundo partido De la serie del rey Con los cuales Pues ayudó A su novena A llevarse la victoria La segunda victoria Ya de los escarlatas Sobre los sultanes Se colocan dos juegos A cero En contra de los sultanes En esta serie del rey Y solamente le quedan Le bastan dos victorias más Al equipo de los diablos rojos Para poderse consagrar Campeones De esta temporada De la liga mexicana De béisbol Ya está Están acariciando Las copas a chila Los escarlatas Pero tienen que tener calma Porque todavía le queda Mucha serie A estos duelos De la serie del rey Precisamente Y escuchemos al manager Lorenzo Bondi El entrenador De los escarlatas Que habla acerca De la motivación Que está teniendo su equipo Y también escuchamos Las palabras de Julián Ornelas El pelotero Que consiguió Dos home run En este segundo duelo De la serie del rey Si ganamos 17 a cero O ganamos 2 a 1 Es lo mismo Que Ya estamos Arriba Dos juegos A cero Todavía no terminamos Lo trabajo Lo trabajo Para ganar La serie de rey Para estar campeón Tu tienes que ganar Cuatro juegos Estamos en mitad De la Camino Pero todavía Tenemos mucho trabajo Para hacer Obviamente Yendo a A Monterrey Donde ella está muy cómodo Para jugar en su casa Con sus aficionados Allá No va a estar fácil Emocionado siempre De poder Pisar un terreno De juego Y más Una serie del rey Que te puedo decir Este Muy feliz Lo esperamos Con ansias Todo el equipo Toda la afición Ahí las declaraciones De los escarlatas Y ahora hay que escuchar Al manager De los sultanes De Monterrey Hablamos de Lorenzo Kelly Quien cuando perdió El primer partido Dijo hay que tener calma Queda mucha serie Pero ahora que ya van Dos juegos abajo Ya mostró un poco De preocupación Y mandó un mensaje De disculpa A todos los aficionados Regiomontanos Porque saben Que estos dos partidos Pues han sido Una tremenda humillación Para el equipo De los sultanes Lo decepcionado Que estamos Yo tengo que pedir Una disculpa A las fanáticas De Monterrey Porque no se merecía Esto Especialmente En una serie final Y Tuve que hacerlo Saber Lo Lo molesto Que estoy La forma Como nosotros Hemos jugado Como hemos jugado En esta En esta serie Obviamente Estamos abajo 0-2 Pero este No es el equipo Que somos Este no es el equipo Que somos Una cosa es perder Una cosa es perder De esta manera Tan bochornosa Así que Ellos entienden Mi molestia Y obviamente Pido una disculpa A la ciudad de Monterrey Y al mejor en general Pero Vamos a casa Vamos a regruparnos Y vamos a ganar la serie Y venir acá A ganar el campeonato Ahí están Las declaraciones Ahora viaja La serie del Rey A la Sultana del Norte A Monterrey Este fin de semana Se estará realizando El juego 3 y 4 El sábado y domingo De ser necesario El juego 5 Se estará disputando El lunes También En tierras Regiomontanas Y de ser necesario El juego 6 y 7 Estará regresando A nuestra Ciudad de México A la capital del país El próximo El próximo miércoles Y jueves Así que habrá que poner Atención con lo que pasará En la serie del Rey Para el tercer partido De la serie Estará abriendo Trevor Bauer A favor De los Diablos Rojos Del México El mejor pitcher De toda nuestra liga Estará en el Parque Sultán Tratando de comandar Lo que sería La tercera victoria Para la novena De los Escarlatas Necesita ponerse Las pilas El equipo de los Sultanes Necesitan aprovechar Su localía Y comenzar a ganar Estos partidos Si es que quieren Todavía regresar En esta serie del Rey Les informó Jesús May Hasta la próxima Bueno vámonos Luis vámonos Buenas noches Buenos días Ya quítate la gorra No sea ridículo Ay Es tan especialito Que depende Hoy trae gorra azul El bebé Porque traigo Viene de azul Pero bueno No lo olviden Mañana México En todas las redes sociales De MBS Mañana México Dando detalle De el debut De Javier Aguirre Y también vamos a tener Un análisis Del informe de gobierno Del presidente También Pero eso ya fue Hace ocho días No pero el presidente De la federación No Mejor vámonos Ya bye Adiós 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 ¡Gracias!